Salió la banlist por fin, creo que estoy como hace 4 días esperándola, esperando a que renince el día a ver si salió o no, y por fin salió, este iba a ser como una reacción pero decidí como que era mejor pensarlo un poco y ver que da algo más informativo, así que la reacción va a quedar en el recuerdo y vamos a ver un poco de que fue la banlist, este, nerfearon bastantes skills y buffearon un par, lo que buffearon fue Malicious Hero, Sexual Weapon, Galaxy, Photon, Castle of Machines, y nerfearon Nono Motoplay, Severstyle, Resonator, Gaia, TG, ETH y Hero Flash, vamos a empezar por los buffs que no son la gran cosa para la mayoría de los decks, Malicious Hero lo que dice es que podes volver a un Malicious Edge y añadir un nivel 6 demonio, y el único target bueno que hay para esto es Kaius por ahora así que bueno es una forma de buscar Kaius, y podes buscar si no un nivel hero de cualquier nivel, pero los vigiros son todos malos ¿no? y después bueno si tenés un demonio que sea nivel 7 o más o una combinación podes este volverlos al deck y buscar un Malicious Edge, la verdad que teniendo estratos no sé si vale la pena buscar Malicious Edge o no sé por qué lo buscarías porque la carta es bastante mala, pero un target que podes usar para esto es Tragoida por ejemplo, ya que es nivel como 10 más o menos y podes volverlo a la mano de buscar tu Malicious Edge, así que eso puede ser una forma de usarlo pero nada más que eso Sextal Weapons seguramente le damos las Sextal Weapons nuevas, no cambia nada más, después a Galaxy Photon la buffearon en cuanto al extra deck, dice que ahora podes usar monstruos number así que ahora podes jugar araña por ejemplo, no hace falta que sean monstruos de luz number sino que pueden ser cualquier number, ahora podes jugar araña, podes jugar cualquier otro number que salga ¿no? pero creo que fuera de la araña no hay ninguno que sea bueno, después canasta los Machines, te deja buscar una Mechlor Fortress volviendo un monstruo Mechlor, el tema es que no jugás ninguno que no sea tu Weisel ¿no? o no Mato Play que por ahí es la más importante, la más esperada, ahora se puede usar en turno 3 en adelante y eso una vez por duelo y bueno te pide que tener 12 o más subaba, gaga, etcétera y no podes tener monstruos de rango 5 mayor que no sean number o Sextal Weapon, así que no podes jugar más Bonser ni M7 y tenés que jugar 2 Utopias así que te limita bastante el espacio ¿no? Cyber Style dice que bueno, ahora los ciberrarones que invocás tenés que jugar los de la mano deck, así que no podes jugar más triple core, un Seedra y todas las magias y trampas y después de que usas esta skill solamente podes invocar a tu Cyber Dragon, así que no hay más combo de doble rampage, triple rampage con Cyber Lofusian y todo eso, así que la skill ya está muerta ¿no? Demon Resonance ahora te pide volver un Resonador a la mano en vez de mostrar uno y ver cualquier carta y también te limita el deck y Electra, ahora solamente tenés que jugar a dragones y demonios, así que no podes jugar más Obelisk por ejemplo ni Plasma, o sea que hay versiones que jugaban con Stratos y Plasma y tenés que jugar con un RDA y un Nova en Electra, así que también te limita un poco más ¿no? pero ahora podes jugar a monstruos demonios, así que podes jugar cualquiera de los Archfiends que hay por ahí dando vueltas pero ninguno es muy bueno ¿no? después la skill de Gaia, ahora te pides jugar 8 más monstruos, ya sean Gaia o dragones de nivel 5 como Dark, pero todo eso y ahora tenés que volver un monstruo de la mano al deck para activarla, así que no es que podes jugar cualquier carta así que ahora tenés que jugar más monstruos para poder usar tu skill y no podes godhandear con esa mano de por ejemplo un starter y triple back row por ejemplo así que ahora es como por ahí menos consistente el deck, pero sigue siendo más o menos lo mismo ¿no? Delta Acceler ahora te pide, para invocar el Synchro del extra, te pide volver un TG de la mano al deck así que por ahí esas versiones con triple E, Serpent y 3 Raptor con todo el Ensen Light, Zorn y Dino, todo eso no son tan buenas porque tenés que jugar mucho más monstruos ¿no? probablemente se pasa a jugar la versión que juega con D.Va y todo eso porque se juega más TGs pero es más o menos lo mismo ¿no? ETH ahora no mezcla más las trampas al deck, así que no te dejas jugar 3 Cherus por ejemplo y cuando ves la trampa del cemeterio a la mano tenés que volver una carta de la mano al deck como con la que devuelve magia y todo eso ¿no? Hero Flash ahora no te dejas jugar monstruos de main deck que no sean heroes así que no podés jugar más Winda, ni Alistair, ni Kyter, etc ¿no? bastante bien eso y eso son todo en cuanto a las skills no nerfearon las skills Harpy por ahí si querían absorber un poco los péndulos le tuviesen que haber nerfeado tampoco nerfearon Destiny Draw que era por ahí bastante grave ¿no? pero bueno será para la próxima como venimos diciendo hace 5 banlists este bueno ahora en cuanto a las cartas le hicieron un nerf preventivo a performable este la verdad que esto ni siquiera lo voy a discutir porque no sabemos nada todavía sobre la caja así que veremos si es un nerf más como los que hicieron a Rika y todo eso que ni siquiera valían la pena pero esto va a entender como que se iban a volver bastante lento los duelos, bastante trabados así que mejor ¿no? Saberlo Fusion a 2 también ahora para que no juegues o Overflow o esto o la magia que paga la mitad de la vida de todas formas sin la skill no se iba a jugar esto pero por las dudas está bien ¿no? Egotis para que no juegue más TPH en Harpy y a Lufa 2 para que coincida con Charge y con God's Ark of A1 ¿no? El tema de esto es que Thunder tiene más formas de jugarse y todavía tiene todas las hand traps y Destiny Draw así que se puede jugar la versión con Fiend Farewell o con Destiny Draw en muchas hand traps o sea siguen teniendo el battery man solar siguen teniendo cualquier forma de mileo pueden jugar incluso solamente los Light Swarm y jugar una versión con Call of Betrayer y eso así que sigue siendo bueno Thunder y Harpy sigue siendo exactamente lo mismo ¿no? porque hay muchas versiones que ni siquiera jugaban TTH ¿Pusieron Fluid a 3? el hecho de que esté a 3 solamente le afecta a Shiranui porque tienen el tuner a 3 igual el tema es que bueno igual ahora coincide con CC con Alistair y todo eso así que se va a dar menos en ladder este la verdad que no no es la gran cosa que le pongan a 3 pero es para dejar contentos a los que odian a Shiran y en caso de que los péndulos sean buenos tenés que elegir entre Fluidate o Cosmic ¿no? pero no es la gran cosa esto y liberar una 2 slot y Secret Pass esto está bueno para poder jugar con deck meta y farmear si no jugas deck de farmeo no tenías ninguno armado antes por ahí te coincidía esto con la semi de cualquier deck meta y ahora ya podés farmear con cualquiera ¿no? este creo que en cuanto a los golpes de las cartas fue muy flojo todo el de Aluf está bien pero hubiese nerfeado más cosas de Tunder Fluidate a 3 no importa mucho esto tampoco importa esto con el plan skill ya estaba así que en cuanto a las cartas estuvo bastante flojo el tema creo que si hubiese nerfeado como para que no usen Trecherous pueden haberle nerfeado igual a Gaia y a Resonator ¿no? y Tunder se va a seguir jugando de formas más lentas así que va a ser todavía más aburrido jugar contra Tunder así que eso no me agrada y en cuanto a las skills Malicious Hero depende de los target que haya si sale alguno nuevo va a estar bien pero como skill fan todavía Sexar Weapon igual va a seguir siendo bastante meme Galaxy Photon ahora con araña no está mal pero no es como que al deck le hacía falta eso para ser bueno sino que le hace falta no parar tan fácil contra Backrock y cosas así Caster of Machines no creo que importe no mato play se puede seguir usando todavía en decks más orientados a lo que son los a rango 4 invocar doble araña y jugar con Trecherous incluso doble Trecherous para robarlo en turno 1 y después bueno jugar a 0 TK ¿no? o sea que por ejemplo ahora Patriarch va a ser mejor Roach igual va a ser bastante bueno así que este creo que al menos para ser Coco va a seguir siendo decente porque si jugaba una versión de solo rango 4 en turno no va a ser siempre un Patriarch con cualquier mano así que es jugable o sea Versace está muerta para siempre y todo esto ahora es como que tiene un costo no son tan gratis como antes así que van a ser un poco más lentos esos decks creo que lo único que le molesta esto es a TG porque la versión más buena no usaba tantos TG ¿no? y ETH se puede seguir usando en Gouki supongo porque los Goukis generan ventaja cuando los tributas o algo así que se puede seguir usando ahí si bien seguramente no vale la pena este creo que es el único deck que le puedo usar y en Shira ya no se puede usar porque Shira nos genera ventaja en la mano ¿no? así que eso va a ser todo en cuanto a la valley es bastante floja para mí si bien no hacía falta matar a todo el meta creo que de la forma en la que le pegaron a Onomat le podrían haber pegado a Tunder igual va a seguir siendo muy bueno y tampoco nerfearon Destiny Drog así que se va a seguir viendo todo ese meta de muchas hand traps Luna va a seguir dando vueltas que si bien no es el mejor deck del mundo es bastante molesto así que yo hubiese solucionado eso pero no lo hicieron estamos a la espera de la siguiente caja ¿no? a ver si va a cambiar el meta o no pero bueno encuentro que por ahí creo que va a seguir siendo meta ahora esta primer semana cuando aplique la valley sería bueno Harpy, Rezo, Tunder, Gaia y bueno todos los decks que perdían contra Onomat sí o sí ¿no? cualquier cosa que pierda contra un Bouncer en turno 1 cualquier cosa que pierda contra un M7 muy fácil cosas así ¿no? este bueno déjenme su opinión sobre la vanliss que les pareció si están igual de decepcionados que yo o si les parece que fue una vanliss muy buena déjenme saber eso en los comentarios y bueno eso es todo el video gracias por pasarse y nos vemos al próximo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!